Daniel, ¿cómo se podrán parar las mujeres con las piernas cruzadas y estar tan de... Así nomás, Peter. Porque no les estorba nada. Sí, exacto. Ay, pues claro. ¿Cómo me estoy lastimando? Ay, qué hay poco. No, porque me los acomodean. ¡Piter! Es que yo veo las mujeres que se paran así, tú puedes y todo, pero para los hombres no es una posición normal. ¿Te hubiese que hacer el cantadito? ¿Cómo se le llaman eso? No, te tienes que hacer así, y luego ya cruzar la pierna, o para atrás, sí, no, no, no me alcanza. No, bueno, sigamos. Mira lo que le dijo, cariño, Pedro. No, no llega a que te detenga la mordida, muy bien. ¿Pero por qué lo decían? Digo, yo no estaba aquí, pero ¿por qué? Porque vimos, la Choco, por ejemplo, cada que va a dar una mención y la paran allí, ella cruza la pierna y así da la mención, y derechita paradita, así seria. Tú también puedes, bueno, lo haces, lo puedes hacer. 1,500 te cobra el de los huesos, no le conviene. Es que todos tenemos como maneras de pararnos. O sea, yo, por ejemplo, siempre que me paro en las fotos, o sea, no sé por qué, cuando me paro, hago esto, o sea, me tomo una foto, o estoy haciendo un enlace o algo, hago esto, o sea, como el pie es chiquito, y el Capi Pérez. Como si hubieras pisado caca. Hazme cuenta, así como que, y entonces ahora que me fui a Los Ángeles con el Capi Pérez, hizo una investigación en Instagram, porque se burlaba de mí, y ahora cada que me tomo una foto, todo el mundo me pone que tengo el pecho, o sea, ya nadie se fija en nada. Una fiesta. Reclámale al Capi. Bueno, pues vamos con esta nueva que le preguntamos a Pedrita. ¿No roncas pite como momia? Pues no sé. Pero a ti te da asco compartir el baño, ¿sí o no? Ah, no, sí. ¿Ves? Entonces. Pues no sé. Pero te ronca la guayaba, ¿no? Te ronca la guayaba, ¿no? Pues no sé. Así dicen. ¿Ustedes están de acuerdo conmigo que es un viejo adacho popular? Yo nunca lo había escuchado. Yo tampoco. Ronca la guayaba. Sí, mira el niño ese que va muy hechicito a mano, yo creo que le ronca la guayaba. No sé, no lo entiendo. Sí. Que huele mal. No. Que se pedorrea. Que te ruge la bisagra. Que se torció, que se torció. Que se torció, que es que le ronca la guayaba. Yo se me he oído la expresión que te ruge la bisagra. Ah, sí, sí. Sí, pero que te ronca la guayaba, no sabía. Ya vemos si te ronca la guayaba. Yo creo que sí. A mí no me ronca nada. Usted es de guayaba rosa, yo creo, de esa. De la que ya casi no hay, solo en Morelos. Pues mira. Ay, no, 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 no. Estos bloopers me tocaron a mí todos, oye. Es que, Peter, esta semana fuiste glorioso. Pues es que no te bañaste. Oye, ¿cómo le hacía? ¿A dónde quería que me bañara? Aquí en el camerino. Pero yo no sabía que había aquí regaleras. Pero ya, cuando ya había pasado. ¿Qué, cuando regresaste del Oscar? Venía del Oscar con confeti y los calzones de la fiesta todavía. Y así se quedó. El caguate es japonés, le rodaron de la truza. Pues es que no había dónde. Yo también nací en el jugo. Y el pelo reciclado de dos días. ¿Ya ves? Ah, sí. ¿Ya ves? Sí, porque de domingo a lunes dormí dos horas. Y entonces, por practicidad, pues nada más que me lo peinaran rápido, porque de verdad fue en 20 minutos. Y de... Pero te hice una llamada. Y de lunes a... ¿El baño de torero? Ah, sí. Apliqué el baño de avioncito. Las alitas y el motor. Ah, sí, sí. El torero de orejas y rabo. Bueno, ya contó... Con toallitas. Ya nos contó Linet que para poder ir a hacer pipí, le tuvo que hacer un agujero a la faja. Sí, me llegaba hasta acá la faja y entonces yo dije, no, pues perfecto puedo. Claro que no, intenté quitarmela y no pude. Salgo y le digo a Charly, ¿tendrás por ahí tus tijeritas? Y ahí me tienes, ahí me tienes, así de... Oye, pero le recortaste ahí. Sí. ¿No te da miedo de volarte alguna parte del crustáceo? Lo viste con mucho cuidado, lo viste con mucho cuidado. Entonces ya, le recorto el hoyito, le he hecho... Le recorto el hoyito y entonces ya sabes, dije... Pero no llevabas calzones. Pues no, porque la faja, para que no se te ponga, no se te marque nada. Y entonces ahí tienes y digo yo, ¿y qué? Y me siento, o de aguilita, porque dije, si me siento y se va chueco. ¿Qué hago? Entonces pues así, imagínense la escena a Linet Puente con el vestido hasta acá. Como de chupitos que hasta chifla. Yo con el vestido hasta acá y así en aguilita, agarrándome de donde podía con el vestido en la cabeza y así... Y aparte tenía muchas ganas de hacer pipí, entonces ya sabes que sale descontrolado el chorro. Y sí le dio ese salpicón a la faja. No, todo lo hice muy bien, porque lo fui moderando. Ay, no, ya. Pero oye, si hubiera sido del dos ni cómo cortarle la pasta. No, por eso ni comí, por eso ni comí en todo el día. No, porque o sea, capaz de que viene de una pieza, pero lo mismo te viene en salpicón. Y entonces no hay forma. No, también la pieza, pero también la pieza. Gracias por ver el video